Vamos a hacernos unas galletitas de pistacho. Super easy peasy. ¡Vámonos! Empezamos primero por prender el horno a 350. Para los ingredientes vamos a necesitar una cajita para hacer pastel. Pastel amarillo, pastel blanco, el que tú prefieras. Yo me encontré esta cajita por aquí. Puedes usar cualquier marca, aunque sea una caja. Vamos a necesitar una cajita para hacer pudding de pistacho. Pudding, no yellow, pudding. Esta es una cajita chiquita, como puedes ver, pero vamos a usar solamente la mitad y la otra mitad la vamos a reservar. Vamos a ocupar una cucharada o una cucharadita, como te guste a ti, la vainilla. This is my favorite. So voy a usar una cucharada de vainilla para realzar mucho el sabor. Vamos a ocupar dos huevos que estén a temperatura ambiente. Vamos a ocupar media taza de mantequilla que esté derretida sin sal. Cuidado, no margarine, mantequilla. Que sea mantequilla sin sal. Ojo con eso. Y pues claro, no puede faltar pistacho. Necesitamos los pistachos, pero el pistacho tiene que estar también sin sal. O pueden, tienen que ser sin sal. Porque si usas el que está salado, pues las galletas te van a salir saladas. So you don't want that, ¿ok? Lo menos sal que se pueda, mucho mejor. Si no las puedes conseguir sin sal, que yo las conseguí en la Walmart, solamente dales una enjuagadita, nada pasa. Para que así no te vayan a salir sal. Pero pues antes de empezar, vamos a sacar el pistacho del cascarón, porque ese aún viene con el cascarón. Y tenemos que partirlos, partirlos en pedacitos para así poderlo mezclar en nuestra, en our batter, en nuestra mezcla. La cantidad, pues todo dependiendo cuánto pistacho quieres que tenga. Incluso si le quieres agregar coco, si quieres agregarle otra diferente, no es que no sea pistacho, también lo puedes hacer. Si quieres agregarle chispas de chocolate, también las puedes hacer, este, todo juntito, todo juntito. Y sabe súper riquísimo. Bueno, pues aquí me la voy a llevar, pelándolo, y después lo cortamos en pedacitos. ¡Hey! ¡Estás robando mis pistachos, señor! Ahora sí, ya que tenemos la cantidad de pistachos que gustes tú, pues ahora sí las vamos a partir o las vas a quebrar. A mí se me hace más fácil hacerlo con el esprimidor de limón. Aquí los pongo y los apachurro para quebrarlos. And then I just dump it. Do it however you like. Como se te haga más fácil a ti. Ahora sí, ya que tenemos la cantidad de pistachos que gustes tú, pues ahora sí las vamos a partir o las vas a quebrar. A mí se me hace más fácil hacerlo con el esprimidor de limón. Aquí los pongo y los apachurro para quebrarlos. And then I just dump it. Do it however you like. Como se te haga más fácil a ti. Ahora sí, ya que tenemos todo el pistacho bien quebradito, now we make baklava. No se crean. Now we make the cookie. En el recipiente vamos a agregarle los huevos. Aquí también le vamos a agregar el chorrito de vainilla. Because I like it. Le vamos a agregar la mantequilla. Y vamos a incorporar esto muy bien. Listo. Ahora sí, vamos a agregarle nuestra harina. Le vamos a agregar la mitad de pistacho. Solamente la mitad, acuérdense. Y le vamos a agregar los pistachos. La cantidad que quieras. Si le vas a agregar coco. Si le vas a agregar chispitas de chocolate. Si le vas a agregar raisins. O lo que tú quieras agregarle aquí, lo puedes hacer ya. Ahora sí, vamos a incorporar esto muy bien. Te va a quedar durita. It's perfectly fine. You don't want it runny. Ya que esté todo incorporado, entonces ahora sí. Ya no puedes apagar. Con una spatula vas a procurar que toda la harina esté incorporada. Que no vaya a haber harina por los lados, por abajo. Que esté todo muy bien incorporado. Va a estar pegajosa. Va a estar dura. No va a estar aguada. Así está bien. Si se acuerdan las otras galletitas que compartí con ustedes. Así era casi la mezcla. Entonces también vamos a usar el chip de mi amiga. De Tinas Cocina. De ponerse un poquito de agua en las manos. Para que no se te vaya a pegar. Entonces lo que vamos a hacer. Es que con nuestro scooper. Primero me mojo un poquito las manos. Y voy a agarrar la cantidad que es para mi galleta. Y con la otra mano también la mojo tantito. Claro, con las manos bien lavadas. Y nomás las vamos a moldear tantito. No ocupan mucho. Nomás que le des lo redondito. Y las vamos a colocar en nuestra charola. Pues así te vas a ir haciéndolas todas. Si tienes un scooper que está más chiquito. Está bien. Hazlas del tamaño que tú quieras. Pero van a extenderse. Se van a esponjar tantito. Entonces no las vayas a poner muy cerquita. Ahora sí. Ya que hiciste tus galletitas. Aquí yo le voy a agregar. Encimita. Pistacho. Esto es muy opcional. Como ustedes gusten. Como ustedes quieran. O le puedes agregar chispitas de chocolate aquí encima. Si gustas. O le puedes agregar las dos. Chispitas y pistachos. ¿Por qué no? Van al horno de 10 a 12 minutos. O hasta que las orillas se hagan cafecitas. Después de unos 10 a 13 minutitos. Todo dependiendo en tu horno. Cuando estén ya cafezonas así alrededor. Entonces las sacas. No vas a querer moverlas. Porque van a estar suavecitas. You need to let them set. So tienes que dejar que se enfríen un poquito. Me impaciento mucho. Siempre las quito de la charola. Porque está caliente. Para que se enfríen más rápido. Como aún quiero que se enfríen más rápido. Entonces las agarro con una spatula. Con mucho cuidado. Y las quito del papel. Necesito que practicar eso. Tener paciencia. A veces se me da. A veces no. Dependiendo para que sea. Cuando se trata de enfriar cosas. Y dejar que se. Que estén listas. Para comer. Very impatient. No tengo paciencia para nada. Ya quiero comer. Y pues there you guys have it. Nuestras galletitas de pistacho. Algunas tienen chispitas de chocolate. Con esta mezcla te salen más o menos unas 12. Dependiendo del tamaño que las hagas. Y pues vamos a probarlas. Checa esto. Súper suavecitas. No van a estar crujientes. Crujientes. They're going to be a bit chewy. Súper riquísimas. Tienes el sabor del pistacho. Más el extra pistacho que le agregaste. Están suavezonas. They're kind of chewy. Un poquito calentitas. No tanto. Pero pues más frías. Se hacen un poquito más duritas. Pero todos modos están riquísimas. Con un té. Con un café. Con lo que te lo quieras comer. They're just going to be delicious. Ojalá les haya gustado. Me regalen un like. Se suscriban a todas mis redes sociales. Me disculpan un poquito. Porque aún ando engripada. Pero pues quería subirles este video. No se les olvide seguirme en todas mis redes sociales. Aquí. Este. Facebook. Instagram. También en TikTok. ¿Por qué no? Aquí abajito. En la descripción. Les voy a dejar toda mi información. Y los ingredientes para estas galletas. Muchísimas gracias. This is Boston. Boston, Boston. Yeah. Hey. You're stealing my pistachio, sir. He 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 he.